¿Qué tal? Bienvenidos a Mundo Bizarre News. Y vamos a ver la noticia que para mí es la noticia del año que viene, porque ya estamos terminando este, pero de un impacto, de alto impacto. ¿Por qué? Porque en las últimas horas el presidente de los Estados Unidos dice que va a correr la embajada norteamericana en Israel, que está en Tel Aviv, la va a poner en Jerusalén, reconociéndola como la capital hebrea, la capital del Estado de Israel. Todos sabrán que Jerusalén es el lugar quizás más caliente en la disputa entre palestinos e israelíes, ¿no? Es un lugar en el mundo disputado por las tres religiones de origen abrámico, que es donde Abraham justamente puso la primer piedra para el templo, ¿no? ¿Sabe cómo es mi nombre en hebreo? No, Abraham. Bueno, para los judíos es una de las ciudades más importantes. No, es una noticia muy brava, fue donde fue crucificado Jesucristo justamente y en el año 610 aproximadamente, Mahoma supo rezar ahí y ver el cielo. Es un lugar que está discutido para ver dentro del territorio palestino quién se lo va a quedar, ¿no? Es una disputa que está en 1948 en Naciones Unidas y que esto que hace Donald Trump es levantar la vara en una escalada violenta terrible, ¿no? Tremendo, tremendo. Ya todo el mundo árabe, la Asociación Nacional Palestina, se aló a decir que no le iba a permitir que hay movimientos islámicos manifestándose en Europa. El mismo Macron, el presidente de Francia, lo llamó a Donald Trump para decirle que pare con esto porque va a generar una escalada sin precedentes. Es uno de los lugares más calientes de Medio Oriente y que ahora entra en la disputa política de vuelta. Realmente es una noticia para seguir de cerca. Vamos a ver cómo reacciona. Y para cagarnos el envío, ¿no? Porque nos tira abajo el programa básicamente. Es una noticia bien importante. Yo sé que es serio. La noticia de Jerusalén, ¿no? Bueno, vamos a una noticia un poco más linda. Nos quedamos en... Vamos hacia... ¿Cuántos papeles que tiene hoy, eh? Sí, traje muchos porque no pude hacerme una ayuda a memoria. Me traje todas las noticias. ¿Se agarra un diario entero? Vamos hacia Alemania. Una noticia más solidaria. ¿Por qué? Porque Alemania es uno de los países que más recibe pedidos de asilo, ¿no? Recibe alrededor de 400.000 pedidos de migrantes que vienen de Medio Oriente con crisis económica y sanitaria. Casi la misma cantidad de las que recibe todo el resto de la Unión Europea. Un poco marcando el rol que tiene Alemania en el concierto europeo. Lo cierto es que están deportando un montón de pedidos que fueron negados. Especialmente mucha gente de Afganistán y la empresa Lufthansa y Sherman Wings, que es la segunda marca de Lufthansa. Están conocidas, Sherman Wings, por el atentado que hubo en 2015, que el hombre, el piloto que se tiró a las montañas, ¿no? Con el avión. Bueno, se negaron a volar. 222 vuelos cancelados. ¿Por qué? Porque los pilotos no quieren ser cómplices de la extradición de estas personas que están pidiendo ayuda humanitaria. Así que realmente todos los aeropuertos de Alemania parados. Y a mí me parece un gesto, por lo menos, humanitario. Una señal de cierta humanidad cuando esta gente esté escapando de los conflictos bélicos que hay en Medio Oriente y piden ayuda a Alemania, que es la primera economía de Europa, ¿no? Y la cuarta del mundo. Los pilotos que dijeron, así lo. Muy bien, así que apoyámonos acá. Así lo. Lufthansa y Sherman Wings se niegan a llevar, a extraditar a los inmigrantes. Muy bien. Y bueno, y vamos a la última. ¿Me quiere sacar los papeles, no? Me da curiosidad. ¿Quiere revolear también usted con un poquito? Ah, me gusta. ¿Puede un poquito para...? Espere que tengo un diálogo acá. ¿Revoleo? Hay que guardar el diálogo. Bueno, este es acá muy cerquita. En Paraguay. No, le imprimí. Después nos quedamos sin tóner. Después nos quedamos a color. Lo imprimí en casa. Lo imprimí en casa. Y después no sabemos por qué no hay tóner en el canal de la ciudad. Porque el señorito imprime a color. ¿Qué se imprime más a color? No, yo imprime a color. No se imprime más a color. Y el señorito, por el mundo Villarriú, la gente en la calle me pide. Yo me debo a mi gente. Imprime a color. Si vos me dabas la foto de Pacho, a mí se te imprimía a color. Mañana quiero una noticia ecológica, viejo. Bueno, fantástico. Basta de derrochar, viejo. Papeles, cinta, color. Bueno, esta tiene que ver un poco con la ecología. Nos vamos hacia el departamento de Misiones. Acá, Paraguay, lindera la provincia de Misiones. Casi que tenemos un problema si es internacional o no la noticia. Porque un vecino, mire qué feo lo que está... ¿Qué es esto? Escuche, escuche el audio. Porque un hombre se cansó de que su vecino... No lo diga, a ver. ¿Qué pasó? Tuve ese sexo con su vaca. ¡Epa, hijo de una gran puta! Le está clavando la vaca. Este que está agarré. ¡No! Depravado de mierda, degenerado, hijo de puta. ¡No! ¡No, qué tranquilo! Eso vos estás haciendo siempre esto. Y ya te voy a denunciar a la policía. ¿Me oíste? ¡No! Vos sos Guillo Andrade. ¿Eh? Yo te voy a denunciar. ¡Ya me voy! ¡Degenerado de mierda! ¡Degenerado de depravado y degenerado! ¿Cómo pasamos de Jerusalén? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Le estaba entrando la...? Lo firmaron y le... Sí. Me hizo grabar Cogote. Lo que acá se llama... ¡Eh, Cogote! ...Pedofilia, ¿no? Bueno, es un delito. Ahora, igual te digo algo. ¿El hombre está delusión? Si ya estabas en esa... Zofilia, ¿no? Zofilia. Escúcheme. Estaba pensando. De delito, ¿no? Escúcheme la cosa. Estaba pensando. Si ya estabas ahí, ¿no? Hace falta dejarla sola, la vaquita. Pegale una... Estabas ahí. Estaba jugado, hermano. Vos decís que había que contenerla. Quedate, quedate con el animal. Porque el trauma dobla. La vaca es de la raza... Y encima me dejás sola. Es de la raza Brad, por una de las razas más importantes. Y bueno, el vecino se cansó que le estén entrando la vaca. Bueno, salgamos ya de acá. En un gran esfuerzo de... Igual usted... No digo vaca, pero... Fueron tiempos difíciles. Sí. ¿Para qué alto dónde termina? Está fuerte, está paparuchado. Eso es un gran esfuerzo de producción. Sin gesto, sin gesto estamos hablando de un tema fuerte. Tenemos la visita de la vaca Jacinta. No, me di... Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad. No la vendo en la calle, si te la quiere escuchar. No la vendo en la calle, si te la quiere escuchar. No la vendo en la calle, si te la quiere escuchar. Está arreglando. Está arreglando. Está arreglando. Está arreglando. Hola. Con provecho, Olga. Estoy muy caliente con la producción, ¿eh? Estoy muy caliente con la producción. Yo iba a venir ayer. Estoy acá desde ayer. Porque era ayer la noticia. Semejante lobo de novillo argento y me cambiaron por una porción de rusa. ¿A usted le parece? Mirá cómo están todos. ¿Los traje usted? ¿Los usó? ¿Cómo te guionan? Todo. Ah, mire, 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 mire la... Ah, me diga azúcar. No me agrega. Yo que la defiendo. Digo, ¿cómo no la abrazaron? ¿Cómo no le hicieron un mi...? La verdad porque me sentí como mal. Estaba como sola, vacía. No vacío, sino vacía. ¿Cómo...? Pero bueno... Estás cargada, estás... Siéntame una cosa. ¿Cómo es su relación con el vecino? Y bueno, le cuento cómo fue. Resulta que yo había quedado para ir a mover el carac... ¡Uh! ¡Ay, muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! Había quedado con Máxima, que es una holanda-argentina del campo de al lado. Hola. Ah, mamá... Sí, sí. Bien. Y nada, me puse unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. Y bueno, me hice la permanente. Quería cambiar de look. Le queda lindo, ¿eh? Le queda... Yo le digo, le queda lindo. Muy moderno a partir de ahí. Pero bueno, ahí estuvo el problema. Pasó el encargado del campo de al lado, don Zoy Lobillar. Sí, sí. Este apellido me dice algo ya, ¿no? Es un apellido conocido. Sí, sí. Y nada, bueno, aparte de petizo, daltónico. Y me confundió con una ovejita llamada Beatriz. Es muy de los billares. Beatriz. No, no, tratá de no pisar los remates porque... Sí, sí, bueno, tiene un pequeño fer con Beatriz. Como quien dice, es el pata de lana. Muy bien. Literal. Yo tenía que meter un bocado en un momento. Me pasé... Se ve que es un tipo que en su vida no ha ganado. Muy bien. Señores, esto ha sido Mundo Bizarre News. Por lo menos al mundo ha sido... Yo voy a terminar con esta fiesta.